¿Qué pasa con los compañeros y compañeras? Los compañeros se retiraban del estado, los reprimió brutalmente, los llevaron a una colonia en el oriente de la ciudad con engaños, dijeron a la gente que los compañeros iban a llegar a robar, que se cuidaran de los normalistas. Entonces cuando los compañeros llegaron a la colonia, policía, rompieron los vidrios de los camiones, aventaron a los perros contra ellos. Los compañeros, les aventaron a los perros en la colonia, estuvieron en calidad de desaparecidos un tiempo los compañeros, porque los policías se los llevaron a diferentes terrenos baldíos a golpearlos. Entonces esta marcha se realiza a dos años de que los compañeros de Tiripetío, Michoacán, sufrieron la represión aquí en Aguascalientes. El gobierno en ese tiempo trataba de hacer también la normal rural mixta, con el objetivo de desorganizar justamente a las compañeras, porque la normal de Cañada, Justo Sierra Méndez, es una normal únicamente de compañeras mujeres. Entonces dentro de la normal hay una dinámica muy establecida que les hace que les funcionan a las compañeras, y el gobierno con el argumento de que era injusto que hubiera espacios solamente de mujeres, pensaba hacer la mixta y además quitarle 120 lugares. Entonces por eso las compañeras se manifestaron en aquel entonces, y ahora por la represión que sufrieron a causa de la movilización que tuvieron en ese tiempo. Les pedimos por favor que difundan este video, y en general que estén cerca de las normales rurales de sus estados, apoyando la lucha. lasаниantes foram使ados en婚 one张 center y la invités por psicotos 기본os bourgeois. las frutas están siendo escoc Watts todos los soldados. ¡Vamos por favor que difundan este video, éxito el pueblo 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 Yasmini de Guadiria 181. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!